Vamos a conocer una actividad que se encuentra en la grega que se llama Aspectos físicos de la comunidad de Castilla y León. En concreto aborda la vegetación y las regiones naturales de Castilla y León. Tiene cuatro apartados, que son estos cuatro que podemos ver. Nos informamos, simulación, repasamos uno y repasamos dos. Al empezar nos informamos que es donde están los contenidos y donde nos desarrolla este tema de la vegetación y regiones naturales en Castilla y León. Que a su vez se divide en cuatro apartados, este primero, Factores y Protección del Paisaje, y estos otros tres, Paisajes de Castilla y León, Espacios Naturales 1 y Espacios Naturales 2. En el primero tenemos más contenidos del que vemos en la pantalla, por los cuales podemos avanzar a través de estos recuadros. Para acceder a otro de los apartados no tenemos más que pinchar sobre él y pasa a la parte superior apareciendo su contenido. Igualmente podemos avanzar utilizando los recuadros en este caso nos habla de los paisajes de Castilla y León y en este otro de los espacios naturales, los cuales nos va a presentar de uno en uno, los Picos de Europa o los Arribes del Duero. Y continúa en Espacios Naturales 2, con el Lago de Sanabria o la Fuentona de Muriel, entre otros. En el caso de que haya más textos podemos desplazarnos con estas flechas. El segundo apartado es una simulación. Es un juego en el cual nos va a proponer una serie de pruebas. Tenemos un tiempo máximo para hacerlo y unos puntos que podemos conseguir. Y el juego consiste en completar unas fichas que están incompletas. Es una ficha en este caso sobre las médulas y tendríamos que elegir la fauna. Una vez elegida le damos a Continuar y si hemos acertado nos suma puntos. En Repasamos 1 es un ejercicio en el cual tenemos que arrastrar cada una de estas palabras a su lugar. Y en Repasamos 2 tenemos que unir estas fichas entre sí. Gracias por ver el video.